Y estas son tres veces que Suga de BTS habló sobre las relaciones y su tipo ideal. Ha habido muchos momentos en los que los miembros de BTS han hablado sobre relaciones y tipos ideales. Un miembro que ha hablado sobre estos temas varias veces es Suga. Uno, Suga hablando sobre su tipo ideal. Cuando BTS hizo una aparición en NBC, C-Radio Idol True Colors, se les pidió que compartieran sus tipos ideales. Y Suga compartió que no tiene realmente un tipo ideal. Sin embargo, las primeras impresiones son importantes para Suga. Y él querría ser encantado por una chica la primera vez que se conocieran. Dos, la carta de Suga a su exnovia. En la escuela secundaria, Suga envió una carta sobre su exnovia a un presentador de radio local. En la carta, Suga escribió un poco sobre cómo estaba enamorado de esa chica y cómo se juntaron. También compartió algunos detalles de cómo finalmente se separaron. La carta dice así, recordando mi amor pasado. Año 3, clase 3, número 13, Min Jong-gi. Hola, soy Min Jong-gi que vive en Daegu. Me avergüenza estar escribiendo una carta a una radio que siempre he escuchado. Nuestro profesor de coreano nos pidió que escribiéramos una carta que podría enviarse a una radio. Estaba pensando en qué escribir y decidí escribir sobre mi amor pasado mientras leía la carta agradable de Hwang Dong-kyu. Tercer año de secundaria. Podría ser muy tierno decir que uno está enamorado, pero era un recuerdo que contenía mis verdaderos sentimientos en esos recuerdos dolorosos. Me avergüenza decirlo, pero me gustó una chica del año pasado en mi segundo año de secundaria. Como soy muy tímido, no puedo hablar con ella, así que seguimos siendo amigos. Me volví más codicioso a medida que nos acercamos. No quise seguir siendo un amigo, así que confesé mis sentimientos. Pero ella dijo que sí cuando le confesé que me gustaba. Terminamos saliendo, pero ahí empezaron los problemas. Debido a que era tan tímido, no podía actuar de forma natural con ella, ahora que era mi novia. No le presté atención y en comparación con cómo era nuestra relación, cuando solo éramos amigos, había una clara diferencia. Nuestra relación se volvió más incómoda que nada. No salimos tanto tiempo y debido a todos estos problemas, dijo, seamos amigos y rompimos la relación. Cuando escuché estas palabras, sentí como si un lado de mi pecho estuviera vacío. Me sentí abandonado. Después de la ruptura, Shuga comenzó a reflexionar sobre la relación y aprendió algunas cosas valiosas. Concluyó la carta disculpándose y agradeciendo a su exnovia. Realmente entendí de dónde venía cuando rompí la relación y después de esto me puse a reflexionar. Pensaría en todo lo que hice mal y en cómo podría superarme. También pienso en esos días y desearía haberme comportado de manera diferente. Si pudiera regresar, la trataría mejor y sé que podría hacer más por ella. Le diría que la amaba y que me gustaba con orgullo. Pensar en esos días es doloroso y lamentable para mí. Si me está escuchando decir esta carta confesional, quiero decirle lo siguiente. Lamento mucho tratarla de esa manera. Debes haberte sentido tan herida. Cuando me comporté así, personalmente lo recuerdo y lo veo como un buen recuerdo ahora. Gracias por hacer ese recuerdo conmigo, Shuga. 3. Shuga hablando sobre las citas de BTS. Las citas de los idols del K-pop pueden ser un tema delicado, entre comillas. Ya que algunos internautas y fanáticos creen que no deberían tener citas. En una entrevista con Rolling Stone, se le preguntó a BTS si estaban preocupados por cómo reaccionarían los ARMY, el fandom de BTS, si comenzaran a tener citas. Shuga compartió honestamente que algunos ARMY pueden aceptarlo, mientras que otros puede que no. Los ARMY son un grupo diverso. En esta situación hipotética, algunos pueden aceptarlo y otros tal vez no. Ya sea que se trate de citas u otra cosa, todos son individuos y entenderán las cosas de manera diferente, reveló Shuga.